Señores, bienvenidos. Estamos acá para vivir Tolima-Emelec. Así como esta semana le hemos hecho cubrimiento a todos los equipos colombianos en Conmebol, Libertadores y Sudamericana, pues hoy también estamos acá para acompañar al Tolima, que está en Lima, Perú, jugando su partido de local contra Emelec. Como ustedes ven en el mapa, el partido ya empezó, pero comencé tarde, entonces retrocedí el partido y lo voy a empezar desde el puro comienzo para no perderme ningún detalle. Entonces, pues bueno, vamos, vamos a ver cómo le va al Tolima hoy. Señores, arrancó el partido en Lima. Hoy están en Lima. Entonces, pues bueno, Tolima-Emelec y que sea lo mejor para ambos. Bueno, ahí va Tolima, le pega. Uy, bien el portero. Bien el portero. Era Ríos Ríos el que intentaba y se lanzó el portero de Melec y ahí estuvo bien. Bueno, ahí va Tolima otra vez. Buen pase. No sé qué intentó hacer Campas, pero se la entregó al portero. Estupiñanza. Entra, ojo que está solo. ¿Qué da el rebote? Alguien que le pegue, le pegó. ¡Ay, el arquero da rebote! Esquina. Sí, señores. Sí, señores. Esquina. Ay, 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 Nilsson Castrillón. Bien, bien, bien. Y bueno, las tres opciones que hemos tenido, todas del Tolima. Ahí es Tolima. Péguele. Se voltea. ¡Ay, se la desvían! Es otra vez tiro de esquina y esta vez Gustavo Ramírez. Uy, ahora va Melec. Uy, qué bien la abrió. Melec, rebote. Uy, lo que sacó Montero. Lo que sacó Montero, señores. Iba a ser un tremendo golazo porque fue de taquito una locura, una locura. La primera que llega Melec y por poco es un tremendo gol. Pufuero, hubiera sido un tremendo golazo. Muy bien Montero. Señores, claro. Penal, penal, penal para el Deportes Tolima. El árbitro llevaba dos que no le pitaba al Deportes Tolima. Claras, claras, claras faltas. Y ahora le da el penal al pijao. Debo confesar que no la vi bien, entonces pues ya miramos la repetición y les confirmo. Y bueno, también es buscada por Estupiñán. Que hay contacto, obvio, es penal. Pero lo exageró Estupiñán para que le pitaran el penal. Sí, señores, penal para el Tolima. Y bueno, a ver quién lo cobra. Bueno, va Sergio Mosquera. Mosquera, qué golazo. Qué golazo, señores. Así se cobra un penal. Muy bien, Sergio Mosquera. Gol del Deportes Tolima que se pone por delante. Señores, Tolima, uno. Melec, cero. Así se cobra. Así se cobra, señores. Y gana el equipo colombiano. Roba el Tolima y ahí está. Pase de la muerte. Ah, no, bueno. Campas, pero qué tienes hoy en el pie. Ya van dos que no defines cómo debe ser. Ay, Campas, Campas, la mandaste a la tribuna. Incluso la sacaste del estadio. Se salva Melec, muchachos. Y el trabajo de Tolima ha sido muy bueno en 28 minutos que he visto de partido. Qué buena es tu piñán. Piénsala. No, está en fuera de lugar tu compañero. ¿Para qué le haces el pase, hermano? Sí, como dice el narrador, un poco de inteligencia. Yo creo que estaba seguro que su compañero está en fuera de lugar y aún así le hizo el pase. Sí, es tu piñán solito. Pase de la muerte. ¡Uh! La sacó el defensa. La sacó. No, Campas hoy no. Hoy no. Ojo que va Melec. ¡Ay, se voltea! Dios mío, saquen eso de ahí. ¡Ay, se le metió a Montero, hermano! Creo que fue Alexis Zapata. Sí, señores. Alexis Zapata marca el gol. El ex millonarios, por cierto, marca el gol para Melec. Melec, señores. Deportes, Tolima 1, Melec 1. Y bueno, muchachos. La verdad, gran partido del Tolima. Pero cuando tú cometes un error atrás y desaprovechas tantas opciones adelante, pues pasan estas cosas. Muy bien por Alexis Zapata. Gran jugador. Y ya está, señores. Tolima 1, Melec 1. ¡Ay, muchachos! Le pitan fuera de lugar al Tolima. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Para mí no era fuera de lugar ni siendo cierto. Unos errores arbitrales que ni te imaginas también. Hay que ser sinceros. Quiero verla igual. ¡Nunca! ¡Nunca es fuera de lugar! ¡Nunca! ¡Nunca! Es más, está detrás de la línea a la mitad. Errores que no, hermano. Errores que no. Horrible. Horrible. Bueno, la última jugada de este lamentable partido es de este primer tiempo. Lamentable es para Melec. Tiro libre. ¡Uy, Dios mío! ¡Uf! Cantidad de problemas que tuvo ahí Montero y Estupiñán. Pero no hubo gol, señores. Se terminó el primer tiempo, señores. Más allá de que Tolima falla y falla goles y que obviamente si fallas tanto en alguna te va a cobrar el rival. El trabajo arbitral es horrible, señores. Y como decimos los hinchas, normalmente se dice, es parte del argot del fútbol. Están robando al Tolima, señores. Así de fácil. Lo están robando. Dos faltas que no pita. Un fuera de lugar súper inexistente. Y tarjetas amarillas, por faltas que no merecen, hacen que el Tolima se vea bastante perjudicado en este primer tiempo. No es nada en contra del Emelec. Ojo, es contra el árbitro. Ojo con eso. Señores, nos vemos para el segundo tiempo. A ver qué puede hacer el Tolima para revertir esto. Señores, comenzó la segunda parte. Ahora sí estoy en el momento oficial del partido. Entonces, pues bueno. Vamos a ver, vamos a ver si Tolima puede sacar adelante este juego que es muy necesario ganarlo. Castrillón la desvía. Me dio la impresión de que iba para el arco ese desvío. Pero bueno, tiro de esquina para el Tolima. Es una muy buena contra. Es una muy buena contra la que tiene Tolima. Hay que aprovecharla. Estupiñán. Individualistas, estupiñán. Hace el pase. Le pega. Uy, ojo. Pide en mano. Pide en mano. El juez dice que no. Sigue viva. Ay, ay, ay. Bueno, hay que verla. Hay que verla. No, nunca en la vida. No es penal, muchachos. No es penal. Tiene los dos brazos. Incluso el hombre es inteligente y tiene los brazos así. No hay nada. Bueno, Kampas prefirió pegarle. Uff. Esa sí no estuvo mal. Esa no estuvo mal, Kampas. Pero bueno. Pero bueno. Hay que mejorar. Vamos. Ah, qué buena. Se metó ahí a Melec. Ay, queda el rebote. Ay, le pegó muy bien, Montero. Sácala. Uff. Muy bien, Montero. Y tuvo una muy buena el equipo ecuatoriano. Queda el rebote de nuevo. Ay, por arriba. Por arriba. En esta estuvo complicada la jugada a favor de Melec. Acá tiene que ser. Por favor. Háganla bien, Tolima. Pégale de una. Ah. Le pegó mal. Yo no sé. Yo no sé por qué Tolima perdona mucho. Después le cobran. Después le cobran. Qué buen pase. Qué buen pase. Cámbiala de frente que está solo. Pide en mano. No. Rebote. No. No, 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 no. No, Campas. Es tremendo. Es tremendo lo que. O sea, las contras que ha tenido Tolima y la incapacidad para poder definir las jugadas. No se puede perdonar tanto. A ver, Estupeñán. ¿Quién define al Bornoz? Ay, el portero. Acabó de entrar y ya hizo más que lo que hacía Miranda. Ay, señores. Y bueno, así como dijimos también, cuando al Tolima no le pitaron algunas faltas y errores arbitrales muy claros. Ahora también hay que decir que hubo un penal para Emelec que no acaba de pitar. Y bueno, pues en general eso demuestra el muy mal arbitraje que ha habido hoy. Y bueno, que daña totalmente el espectáculo. Bueno, una para Emelec. El rebote. Uy, qué bien, Montero. Qué bien, tremendo riflazo y bueno, excelente Montero. Muy bien. Tolima queda el rebote. Ay, la sacaron de la línea. No puede ser, hermano. La sacaron de la línea. Está el segundo de Tolima. Bueno, tiro libre para el Tolima. Desde el lateral hasta Montero fue a cabecear. Tiene que ganar Tolima. Está obligado. Campas, el arquero, nada. Y ahora el arco de Tolima. Sin respaldo. Ahí, ahí quedan tres minuticos. Bueno, otro tiro libre. Más o menos desde el mismo sector que cobró ahora Campas. Y Montero esta vez más perfilado para ir al cabezazo. Capaz. Ay, nadie lo logró. Nadie cabeceó. Vive, vive. No. No, 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 no. La contra de la muerte. Le pegó a la cancha y no hizo nada. Y va a ser saque de puerta. Quedan 30 segundos. Creo que esto ya queda así. No puede ser, señores. Se terminó. No puede ser. Se acordó Tolima al final de hacer algo y no lo logró. No, no. Así es muy difícil, muchachos. Presentaciones paupérrimas de los colombianos. Mala representación del país para todos. Porque no es solo el Tolima. Todos. Horrible. Y bueno, ni en Sudamericana ni en Libertadores hay alguien fijo para sacar la cara. Quizá el que mejor le está yendo es a Nacional. Pero aún así está complicado el asunto. Vamos a ver. Quedan todavía tres jornadas para lado y lado. Sabiendo que en la Sudamericana solo pasa uno. Entonces Tolima la verdad que la tiene prácticamente imposible. Pero bueno, habrá que seguir luchando, muchachos. Comenten qué les pareció este Tolima de Melec. Y bueno, gracias a todos. Dejen su like, suscríbanse y bienvenidos siempre a Calocos por el Fútbol.